¡Hola! Bienvenidas, el día de hoy les traigo una nueva receta de porcelana fría o migajón pasta francesa Vamos a aprender a realizarla con shampoo y muy pocos ingredientes Queda perfecta si eres principiante y quieres aprender a hacer estas figuritas que estás viendo en pantalla Te sirven de llaveros, para decorar moños, para hacer recuerditos No sé, para lo que tú quieras, quedan súper lindas y puedes realizar la figura que a ti más te guste Si quieres aprender a hacer este tipo de pasta, no olvides darle like al video, suscribirte al canal y comenzamos con el tutorial En pantalla están apareciendo los ingredientes Puedes utilizar el shampoo de tu preferencia, siempre y cuando sea un shampoo blanco El vinagre de manzana puede ser blanco o puede ser vinagre del que tengas en casa Aceite de cocina, crema para el cabello, pero que no tenga color, también es muy importante Yo utilizo este pegamento de la marca Comex, es pegamento artesanal Pero puedes utilizar cualquier pegamento o cola blanca, siempre y cuando sea espeso y no esté muy aguadito Aquí también vamos a ocupar fécula de maíz o maicena, como lo conozcan en tu país El procedimiento lo vamos a realizar de la siguiente manera en un sartén Vamos a ocupar un platito, un vasito, lo que tú tengas, un palito de madera Y bueno, aquí no te voy a dar medidas exactas porque vas a tomar de cuenta equivalencias O sea, tomas una tacita o un vasito, lo llenas como está haciendo en pantalla de tu pegamento Así tal cual, como ves Y lo vas a vaciar en tu sartén o en su defecto en un botecito de plástico que puedas meter al microondas Vas a ponerlo y lo vas a vaciar súper bien Les recuerdo que si lo hacen en microondas, tienen que meterlo de 20 segundos, lo sacas, mezclas, metes 30 segundos, lo sacas y mezclas Dependiendo de la intensidad de tu microondas Y bueno, aquí ya de que he vaciado todo, voy a mezclar todos mis elementos líquidos En este caso voy a empezar poniendo con una cucharita sopera Como estas, yo tengo estas que son medidoras, pero puedes ocupar una cafetera, una sopera Y voy a poner mi crema, yo utilizo esta crema porque es espesita, pero puedes ocupar cualquier crema Siempre y cuando sea espesa, también puedes ocupar crema corporal Yo te recomiendo la crema Teatical, es muy buena, pero la que tengas en casa te queda súper bien A continuación, vamos a poner una cucharada de nuestro aceite Puede ser aceite de bebé, aceite de cocina No te recomiendo el aceite de oliva porque cuando tú lo pones al fuego se quema súper rápido Entonces no te lo recomiendo Todos menos el aceite de oliva y el de aguacate ni el de coco No te van a servir Y bueno, vamos a poner un aceite este de canola, del 123, del patrona, del que encuentres en tu país Y vamos a ponerle una cucharadita también de vinagre de manzana Vamos a ponérsela ahí Y a continuación vamos a A poner nuestro champú Puede ser jabón para cuerpo, por ejemplo yo tengo este que es corporal Me gusta mucho porque huele a coco Y la pasta termina oliendo rico Pero puede ser champú siempre y cuando sea o blanco o transparente No me vayan a echar jabón para trastes No me vayan a echar este champú que es este de este morado para matizar el cabello No, 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 tiene que ser blanco o transparente Eso es muy importante Y con nuestro palito de madera que sea sin color el palito Vamos a comenzar a mezclar todos nuestros elementos líquidos Para que se incorporen bien y no vaya a haber ningún problema al momento de agregar maicena Este dato es muy importante chicas Tienen que mezclar súper súper bien todos sus elementos líquidos Y bueno A continuación vamos a poner nuestra maicena La vamos a medir a equivalencia de lo que tú utilizaste de tu botecito de pegamento o resistol Con la blanca Ahora tú vas a poner lo mismo de tu fécula de maíz o maicena Aquí se me reventó mi bolsa Ustedes disculpen el tiradero Este, pero bueno Ahí se cayó un poquito Pero aquí bueno Lo importante es que ustedes chequen y midan que sea equivalente a lo que pusieron de su resistol Ok, aquí ya lo tengo Y lo voy a poner sobre mi mezcla Esto lo voy a empezar a poner de poco en poco O se lo puede echar todo, como tú quieras Pero yo te recomiendo que si eres principiante pues lo pongas de poquito en poquito De esta manera también vas a quitar con la maicena todo el restante que haya quedado en tu vasito O tu platito de resistol A continuación vamos a empezar a mezclar Si tú ves que tu mezcla te queda un poco espesa Lo que puedes hacer es agregar un poquito de agua Unas dos o tres cucharadas soperas de agua Para que se empiece a mezclar súper rápido tu porcelana fría ¡Gracias! 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 Y bueno aquí es súper importante que no dejes absolutamente ningún grumo de maicena ni nada Que te quede todo bien desecho Y a continuación lo vamos a llevar al fuego Vamos a utilizar fuego medio De medio a bajito Pero no tan bajito porque te vas a tardar mucho Si esto lo vas a poner en un microondas Bueno te recomiendo que lo metas Te digo de 20 o de 30 segundos Saques, mezcles y vuelvas a meter hasta que esté lista tu porcelana Yo aquí empiezo a mezclar poco a poco Y es muy importante Si lo estás haciendo a sartén Que mezcles y no pares de mezclar Porque necesitas que tu pasta se cosa homogéneamente O sea que todo parejito Y que estés dando vueltas con tu palito constantemente Porque si no se te va a quemar de abajo y arriba te va a quedar cruda Y ahí es donde les falla a muchas de ustedes la porcelana La tienen que mezclar y mezclar y mezclar y que todo se caliente igual Que todo se caliente a la misma temperatura Porque si no les va a quedar mal la porcelana Por ejemplo muchas me dicen que les queda pegajosa Es que ustedes lo ponen a fuego alto O tal vez lo dejan en fuego medio o fuego bajito Que se seque y se queme por la parte de abajo Y por la parte de arriba va a quedar aguadito o en medio Y ahí es donde les falla Por ejemplo aquí cuando mi porcelana ya no se pega en la mano Quiere decir que ya está lista Esta me queda súper firme Y puedo hacer como este tipo de palitos hacia arriba Y me queda muy muy bien Nada de esto se pega en mi mano Y no hagan trampa No amasen con aceite en las manos ni con crema Porque obviamente al amasar con aceite o con crema Pues obviamente no se les va a pegar nada en las manos Pero al momento que tú la utilices Va a quedar chiclosa y te va a quedar súper mal Tienes que amasar con las manos limpias y secas No te pongas crema ni nada Para que realmente sientas como te quedó la porcelana Y que no se te pegue en las manos Y bueno una vez que la hayas dejado enfriar un poquito Vas a amasar súper súper bien Y vas a checar Que te quede suavecita pero firme Me refiero o sea suave No dura pero a la vez firme Que no te quede chiclosa Porque no te va a servir Que no te quede dura Porque se te va a quebrar Entonces debes de tomar esto súper en cuenta Ahora muchas me preguntan ¿Con qué pigmentas tu porcelana fría? Lo que yo hago es utilizar pinturas al óleo O de la marca ALT Encina la marca que tú quieras Porque son más fáciles de utilizar Si tú le pones mucha pintura acrílica En base de agua Ya sea bici o de la marca que tengas A tu porcelana Lo que va a hacer es que se te va a resecar Se te va a quebrar Y se te va a hacer fea Las piezas se te van a deshacer Y no te van a quedar nada Absolutamente nada bien Si puedes utilizar pinturas acrílicas Pero en muy pocas cantidades Lo que yo hago siempre con porcelana Es dejar la mitad en base blanca Y la mitad que hice en base El color que me quedó normal Para que en esa que no lleva base blanca Pueda utilizarla y hacerla en colores oscuros Recuerda Los colores oscuros con base blanca Y porcelana nunca te van a funcionar Siempre tiene que ser sin base blanca Y bueno chicas De esta manera es como queda nuestra porcelana La vamos a guardar en un Bueno quiero ver aquí Que vean la diferencia De la que no tiene base blanca A la que pinté de blanco Que es la del lado izquierdo Y la otra la voy a utilizar Para colores oscuros Este lo voy a guardar En una bolsita ziploc O en una bolsita de plástico O en papel film Muy importante No lo metan al refri Ya se los he dicho No la metan al refri Por favor Porque la van a echar a perder Simplemente Sáquenle todo Todo el aire A su bolsita O envuélvanla En papel de plástico O papel film Y les va a quedar perfectísima Aquí yo la hice Como un queso oaxaca Quesillo Y listo Y bueno chicas Ha sido todo por el video de hoy Espero les haya servido No olviden darle like Y nos vemos en un próximo video Hasta luego